Llegan a Lituania los primeros soldados de la brigada alemana, un despliegue que forma parte del plan para reforzar el flanco oriental de la OTAN en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. La unidad de mando de la brigada está compuesta por un centenar de soldados y equipo militar. Unos 1.500 militares alemanes están desplegados en estos momentos en Lituania. El elemento de mando avanzado permanecerá aquí en Lituania de forma permanente. La brigada 41 asume la responsabilidad hasta el próximo verano y estoy convencido de que luego habrá una rotación con otra brigada de fuera de Alemania. Lituania cuenta también con un batallón estadounidense rotatorio, aviones de combate húngaros y checos y por primera vez en dos décadas un buque de asalto anfibio de la marina estadounidense. El Kircharch junto con otros buques estadounidenses lleva meses entrenando con militares de Suecia y Finlandia en el mar Báltico. Gracias.